Gracias por acompañarnos y sean bienvenidos en este comienzo de semana, lunes 19 de julio de 2021 y la tasa de contagio en la ciudad de San Fernando se dispara hasta los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Unos datos que todo apunta a que volvemos a entrar de nuevo en una ola que evidentemente está afectando a un sector de la población más joven que en otras olas que ya ha sufrido nuestra ciudad. Vamos a hablar de diferentes cuestiones a lo largo de nuestro informativo. Lo más destacado lo repasamos ya en titulares. El SIPAN denuncia al ayuntamiento por no atender sus demandas. Podemos denuncia que el consistorio no tiene cubierto el puesto de recaudador desde el año 2013. La calle Real y el castillo de San Romualdo se rinden ante las instantáneas de Ignacio Escuín. El Sindicato Independiente de la Policía Local de Andalucía ha denunciado al Ayuntamiento de San Fernando por no atender sus demandas. Los servicios jurídicos de la sección sindical del SIPAN, el Sindicato Independiente de la Policía de Andalucía, ha presentado una demanda contencioso-administrativa de procedimiento abreviado contra el silencio desestimatorio del Ayuntamiento de San Fernando en relación a las reclamaciones previas por este sindicato en la que denunciaba la vulneración de medidas de prevención de riesgos laborales del personal de la Policía Local por exceso de jornadas en cumplimientos del periodo de descanso. En la actualidad y según el SIPAN, el Ayuntamiento isleño, con respecto a su personal de Policía Local, cuenta con una bolsa de horas de productividad por dedicación creada para afrontar la situación de carencia de policías u oficiales y aquellas en las que, por necesidad del servicio, fuesen necesario el aumento puntual de efectivos para cubrir eventos sobrevenidos o no. Recuerdan que la adcripción a esta bolsa es absolutamente voluntaria, repartiéndose la realización de horas extraordinarias entre aquellos que expresamente lo solicitan. Sin embargo, en la bolsa no consta personal adcrito suficiente. A la fecha, los agentes que forman parte del grupo de productividad es de unos 25 policías de una plantilla de más de 100. Aseguran que estos 25 agentes oficiales están para cubrir las necesidades básicas y permanentes del servicio, siendo consecuencia de ello que el Ayuntamiento de San Fernando está obligado a realizar horas extraordinarias en un exceso superior al contemplado en la ley, provocando que no se respeten los descansos mínimos obligatorios y perjudicando con ello la salud del personal. Aseveran que el personal de la Policía Local de San Fernando viene realizando de manera reiterada e injustificada una serie de horas extraordinarias que exceden con creces el máximo de horas permitidas por ley. Una problemática que conlleva a que la falta de personal se esté supliendo con el abuso de agentes que se han visto privados del descanso mínimo obligado. Algo que finalmente, eso sí, no soluciona las carencias de personal que sufre la plantilla. En un comunicado también citan algunos de los problemas que sufran estos agentes y que repercuten en la seguridad de la ciudadanía. Aseguran que hay llamadas que no pueden ser atendidas por la falta de personal o lo que catalogan como salvajadas que han sido denunciadas por el SIPAN y que no deberían consentirse por la corporación. Como ejemplo citan que se haya producido por parte de algún oficial durante las jornadas de viernes, sábados y domingos tres dobletes de horas extras en los turnos de tarde noche, es decir, 16 horas cada día y todas de manera extraordinaria. Para el sindicato denunciante esto supone un riesgo evidente para el propio agente pero también para la seguridad de los turnos de los que es responsable y más aún para los vecinos de San Fernando. De igual manera han criticado que no se hayan publicado los cuadrantes de los policías que están disponibles para la productividad en verano. Esto hace imposible conocer si todos los servicios se podrán cumplir de manera efectiva y con los funcionarios adscritos a los diferentes grupos de trabajo. Por ejemplo, el grupo de atestados, siendo de obligado cumplimiento la publicación de este cuadrante según se recoge en la vigente instrucción de productividad. Otra de las carencias de personal que impide un correcto servicio al ciudadano es la que sufre el instructor de atestados que ha tenido que realizar diligencias con detenidos por delitos contra la seguridad vial en solitario. Trabajo que lleva consigo la realización de pruebas de alcoholemia, custodia de detenidos y todo por un solo agente. Situación que pone en peligro la integridad del propio policía. Por último, desde el SIPAN han querido dejar claro que esta denuncia administrativa se produce tras no recibir respuesta a alguna de los numerosos escritos presentados desde el mes de abril en el registro general. En ello se ofrecía alternativas o posibles soluciones a la problemática que sufren. Al no obtener respuesta han decidido ir por otra vía con la esperanza de encontrar una solución al respecto. Podemos denuncia que el Ayuntamiento de San Fernando no tenga cubierto el puesto de recaudador desde el año 2013. La formación morada ha denunciado nuevamente la falta de personal que ésta perjudica a la plantilla y también a los servicios que prestan a la ciudadanía. Podemos San Fernando ha denunciado que el puesto de recaudación municipal del Ayuntamiento sigue sin ocuparse desde que en diciembre de 2013, cuando el titular del puesto, el exalcalde Manuel de Bernardo, concluyó su excedencia por ser cargo electo y debía incorporarse a su puesto como recaudador. Desde la formación denuncian que tampoco se puede convocar la plaza hasta que el funcionario renuncie a ésta, algo que aún no ha ocurrido a pesar de estar ocupando otro puesto en otra administración, lo que supone una sobrecarga de trabajo para el personal de tesorería que solo ha obtenido soluciones transitorias y temporales, suponiendo también que el personal asuma funciones que no son de su competencia. La concejal de Podemos, Teresa Porras, ha señalado que la falta de personal afecta a los servicios que se prestan a la ciudadanía, que son de peor calidad y que se trata de un problema que comenzó hace casi ocho años con el gobierno de Loaiza y Fran Romero y que se sigue repitiendo con este gobierno de Patricia Cadada. No ampliar la plantilla municipal asegura que afecta también a gestiones más habituales como conseguir el padrón, cuyas citas ya se retrasan hasta el mes de octubre, o áreas como la de intervención, además de tesorería. La concejal ha vuelto a señalar que la falta de personal es una denuncia constante hacia el Partido Socialista, que sigue teniendo un número de plantilla muy por debajo de lo recomendable para el Ayuntamiento, a pesar de las continuas quejas por parte de la ciudadanía y las peticiones por parte de la formación de ampliar este personal. Además ha señalado el desinterés del gobierno por solucionar un nuevo problema al que se enfrenta parte de la ciudadanía como es el abuso de los trámites telemáticos en la administración pública. Porras ha destacado que hay personas que por distintas cuestiones no tienen acceso a Internet o carecen de destreza para desenvolverse con el lenguaje administrativo o con Internet y a la que les exigen cada vez con más frecuencia que resuelvan numerosas cuestiones de forma telemática. Así ha exigido al gobierno que garantice que todas las personas tengan acceso a la administración también de manera presencial, siempre de forma segura por la situación de pandemia. Fue el pasado jueves cuando un incendio de un local abandonado en San Fernando dejaba a siete personas afectadas por inhalación de humo, tres de ellas menores de edad. Este incendio ha tenido lugar en un local abandonado de la calle Real, concretamente en el edificio Esteros. Bomberos del Consorcio del Parque de San Fernando han intervenido el pasado jueves en el incendio de un local abandonado situado en la calle Real número 232 en el edificio Esteros. El local se encontraba en los bajos de un edificio de vivienda por lo que el humo originado y el calor pasó a través de los huecos hacia las escaleras del bloque de vivienda. Se recibió el aviso a través de la Policía Nacional y a la llegada de bomberos los vecinos estaban por su cuenta evacuando el edificio. Finalmente hubo que lamentar que hubiera varios intoxicados por inhalación, una mujer con sus tres hijos que fueron evacuados hasta el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y dos mujeres de 65 y 81 años y también una Policía Nacional que fueron trasladados al Hospital de San Carlos. Bomberos sofocó el incendio utilizando 2.000 litros de agua y posteriormente se ventiló el local y las escaleras del bloque de vivienda con la ayuda de un turboventilador. La calle Real y el castillo de San Romualdo se rinden ante las instantáneas de Ignacio Escuín. La muestra, obra del fotógrafo isleño Ignacio Escuín, retrata a los principales artífices del mundo del flamenco de la ciudad de San Fernando que han sido puestos delante del objetivo del autor durante el año pasado. El fotógrafo isleño Ignacio Escuín ha rendido homenaje al mundo del flamenco en San Fernando y para ello ha montado una exposición a lo largo de la calle Real y el castillo de San Romualdo. El don para la fotografía de Escuín es visible desde hace días y hasta el próximo 1 de agosto podrá ser visitado en ambos emplazamientos. Al final una ciudad vive muchos momentos y muchos de esos momentos formarán parte de nuestra historia y los reconoceremos en el futuro gracias por las fotografías que permanentemente Ignacio regala a esta ciudad a través de las redes sociales o simplemente por haberlas realizado, tratarlas y tenerlas y estoy segura que lo mismo que hoy muchas veces hablamos del archivo Quijano de fotografías en el futuro también contaremos con otro importante archivo que será el de Ignacio Escuín con su mirada a través de todos estos años en los que viene trabajando comprometido con su ciudad a la que ama yo creo que por encima de todo casi en el mismo nivel que el flamenco porque también es un gran apasionado y conocedor del flamenco. La serie Una vida de retratos flamencos consta de 60 imágenes de gran formato 20 de ellas en la calle Real y otras 40 en el castillo en las que Escuín ha expuesto frente a su objetivo a lo más granado del flamenco de San Fernando en todas sus facetas. El objetivo de esta muestra es resaltar los valores artísticos de este arte en San Fernando. Esto es un trabajo que llevamos ya más de un año detrás de él también hemos tenido, hombre, no están todos los que tienen que estar porque hay algunos que saben que por motivos están trabajando fuera tenemos a Juanita Isla por ejemplo que está en Estados Unidos a Artrini que está en Madrid y hay muchos que ya se irán a la foto cuando vengan por aquí y se irán aumentando la exposición esta. El fotógrafo isleño ha realizado entre otros retratos durante el último año a los artistas usando técnicas modernas y buscando sensaciones que esta serie de fotografías puede transmitir en plena calle dando color a un protagonismo para transmitir emociones. Aquí lo que he querido sacar yo son los momentos de flamenco como están por la calle, puesto que están las fotos en la calle y con ellos como están en la calle, no es actuando sino de una manera más natural. San Fernando será sede del XXII Torneo Internacional Andaluz de Padel Este torneo establece una cuantía entre 2.750 y 3.200 euros que serán repartidos en ayudas a una docena de deportistas. Francis Posada, concejal de actividades deportivas y el delegado provincial de la Federación Andaluza de Padel, Fran Pérez han presentado el torneo ABS 6000 Ciudad de San Fernando que se va a celebrar en la localidad del 23 al 25 de julio en la ciudad deportiva de Bahía Sur. Este es un clásico del calendario oficial de la Federación Andaluza de Padel que celebra la XXII edición de los Internacionales de Andalucía en la ciudad. Este torneo tiene cuadro masculino y femenino y estará dirigido por el juez árbitro Francisco Pérez. Habrá 6.000 euros de premio que se van a repartir de manera igualitaria entre los cuadros de hombre y mujeres. Este campeonato está incluido en el programa Impulso de la Federación Española de Padel lo que contempla el reparto de ayudas a deportistas participantes que buscan favorecer su competitividad en este tramo final de su etapa de menores o en el tránsito hacia su fase absoluta. Con este torneo el Ayuntamiento de San Fernando consolida así su compromiso y apoyo y sigue apostando por este deporte. Una vez más San Fernando, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Fernando apuesta por este deporte, un deporte que nos está deparando muchísimas alegrías. Quiero felicitar al delegado provincial de la Federación Gaditana de Padel por su magnífico trabajo y por apostar por San Fernando. También me quiero acordar del presidente de la Federación Andaluza que tan buen trabajo está haciendo y que también, como no, está apostando por nuestra ciudad y lógicamente nosotros vamos a seguir trabajando duro porque el deporte y el pádel en concreto pues siga arraigándose a este nivel en San Fernando. Por su parte, el delegado provincial de la Federación Andaluza de Padel, Fran Pérez, está muy contento de volver a San Fernando. El evento más importante a nivel absoluto probablemente de la Federación a nivel andaluz que viene además apoyado por el programa Impulso de la Federación Española de Padel de ayuda a jóvenes promesas que está dotado con unas becas de 1.800 euros y un ABS que hablamos de una dotación económica de 6.000 euros, lo cual lo hace muy atractivo para jugadores de alto nivel de toda Andalucía y de fuera de la misma. Momento para conocer el tiempo. Vamos a tener sol máximas de 25 y mínimas de 18. Los vientos serán del suroeste. En el resto del país, este es el tiempo que nos va a acompañar. ¿Qué tal? Este martes vamos a continuar hablando de estabilidad en general y también de ambiente cálido, especialmente en el Alto Ebro. Eso sí, tendremos tormentas por la tarde con formación de nubosidad de evolución, especialmente en el sistema ibérico y en los Pirineos, que nos dejará chubascos tormentosos, sobre todo en el sur del sistema ibérico y en el Pirineo de Huesca, de Lleida y de Girona. En estas tres últimas zonas, además, con acumulaciones de agua que en una hora podrán superar los 20 litros por metro cuadrado. Continuamos bajo la influencia de altas presiones, que dificulta la llegada de sistemas frontales a la península. También esa masa de aire cálido que favorece que las temperaturas cambien poco y que, en definitiva, tengamos días de verano. El martes, por la mañana, con cielo algo más nuboso, incluso con alguna niebla en Galicia, en el Cantábrico más occidental y en Cádiz. En el resto, predominarán los cielos despejados. En las Islas Canarias, intervalos nubosos al norte de las islas y, por la tarde, con esa formación de esa nubosidad de evolución diurna en la cordillera Cantábrica, en el entorno del sistema ibérico y en los Pirineos, que, recordemos, se dejará chubascos tormentosos que serán más intensos en los Pirineos y en el sur del sistema ibérico. Con temperaturas máximas que bajarán en el cuadrante suroeste peninsular, también en Galicia y, sobre todo, en las Islas Canarias. Y, en cambio, subirán estas máximas en el entorno del Alto Ebro. Temperaturas que llegarán a los 37 grados centígrados en Córdoba, 35 en Cáceres y también en Pamplona. Nos quedaremos con los 23 grados en Santander y en las Islas Canarias, con esos 22 grados centígrados de las Palmas de Gran Canaria. Unas temperaturas que, de cara al miércoles, seguirán subiendo, sobre todo en el sur peninsular, rozando ya los 40 grados en el entorno del Valle del Guadalquivir, incluso entre los 36 y 39 en el entorno del Valle del Guadiana y también del Tajo. Esto es todo. Si quieren ampliar información, visiten nuestra web. Con esta información nos despedimos por hoy. Volvemos mañana a partir de esta misma hora. Que descansen y lo pasen bien. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!